¿Qué es el empate de visita? Ese fue un partido bastante trabado, bastante físico y creo que el mérito es de todos. Bueno, es un equipo que tiene jugadores de experiencia, que tiene bastante goles de pelota parada, jugadores con buen pie, entonces hace respetar la casa como siempre hemos venido haciendo este año y confiado en el grupo. Creo que la idea del profe fue muy clara desde el momento en que llegó, fuimos agarrando la idea, el físico que queríamos que tengamos, la idea de juego y estamos ya por agarrar el total, la idea que él quiere. Y fuera de eso, creo que el grupo está contento y feliz porque se siente confiado también de cada uno y del trabajo del profe. Ahorita solo mentalizarnos primero en el partido, no podemos estar pensando en el qué pasará, en qué será de acá a tres fechas. Ahorita nuestro rival es Santos y manteniendo los resultados positivos vamos a lograr el objetivo. La ansiedad es parte de, pero mientras mejor estás es donde más tranquilo tienes que estar. Bueno, Santos es un equipo que creo que está invicto también en clausura. También tiene un partido menos, va a ser un partido crucial para los dos definitivamente. Pero nosotros manteniendo el día de juego, manteniendo la confianza que tenemos el uno del otro y creo que manteniendo eso vamos a sacar un buen resultado. La verdad que feliz, contento de poder estar de visita y tener hinchada. Definitivamente, por más que no sean muchos, son de bastante apoyo porque se siente el cariño que se nos tiene y nosotros tenemos que ser recíprocos con ellos en dar todo en la cancha. Somos Jujo.